Este viernes se inauguró la Feria Nacional de la Tilapia 2016 en la explanada de la Plaza de la Danza y en las instalaciones del municipio de Oaxaca de Juárez, esto en el marco de la realización del tercer foro de la tilapia, en el que participan más de 2.500 productores de esta especie, originarios de 23 estados del país. Durante la inauguración, Vladimir García, presidente del Consejo de Productores de Tilapia, demandó a las autoridades apoyar al sector pecuario, ya que dijo Oaxaca cuenta con el potencial para incrementar su producción, que es una opción alimentaria, nutritiva, saludable y de bajo costo. De trabajo, árboles, en donde vamos a tener desde la actividad propiamente de talleres, seminarios, concursos infantiles de pesca y de pintura infantil, sobre todo esta parte de nuestros expositores que hoy vienen de varias partes del país, que sin ellos no sería posible la parte de la transferencia tecnológica a nuestros expositores. Detalló que fue hace 52 años cuando llegó esta especie a México y que fue en la presa Miguel Alemán, ubicada en la cuenca del río Papaloapan, donde en julio de 1964 se introdujo por primera vez por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras, actualmente INAPESCA, y que de ahí se extendió a otros estados del país. En esta expoferia se pueden encontrar productos gastronómicos elaborados con tilapia y antojitos regionales. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.